¡Mólico � dokumento! ¡Se va preso! ¡Mólico � Abraham! ¿Y dónde estás? ¡Mío, sé! ¡Mólico � grenso! ¡Aquí me está! ¡Woodle está tu cuenta! ¡Lucio asesino! ¡Lucio asesino! En el derecho de asilo, ese es un derecho absolutamente que le corresponde la calificación al estado asilante. Sobre eso no hay discusión. Si es que pide el salvoconducto, no hay cómo negar un salvoconducto. ¡Lucio asesino! ¡Lucio asesino! ¡Lucio asesino! Y protestas hay que hacerlo, porque este fue un primer paso. que Dios de la vida en el cual creemos muchos de nosotros nos dé la valentía de seguir. No, no exactamente de los familiares, es de todo el pueblo de Quito, de todo el pueblo del Ecuador, porque este crimen no puede quedar impune. Decimos no a la impunidad. No, 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 no.